Imagina que llevas una relación amorosa con alguien y todo marcha bien, hasta que empiezas a notar ciertos comportamientos extraños, inmadurez, rabietas y mal genio. Al cabo de unas semanas visitas la casa de tu suegra y ¡sorpresa! te das cuenta de que quizás el mal comportamiento de tu pareja se da por culpa de su madre. Ahora te preguntas, ¿cómo fue su niñez? ¿Cómo llegó a eso? A veces por la belleza, inocencia, carisma de un niño no le damos la importancia a su actitud. Vemos un comportamiento que nos parece tierno, pensamos que no está mal, aunque lo esté, y hasta lo celebramos. No se nos ocurre que esto puede traer problemas en un futuro. No sé si te has dado cuenta de que los niños de dos años de edad son las personas más agresivas del mundo. Patalean, muerden, chillan y pelean con los demás. Es ahí donde debes empezar a actuar y ponerle límites. Disciplinar a tus hijos es un acto de responsabilidad. Puede que tu hijo tenga miles de amigos, pero siempre tendrá dos progenitores. Pero ojo, no puedes exigir de tus hijos algo que tú mismo no cumples. Los niños, más que nada, aprenden con el ejemplo. Si quieres que sean amables con los demás, tú también tienes que serlo. Si no quieres que te respondan con gritos, tú tampoco debes levantar la voz. Ellos tratan de imitar todo lo que ven. Todo es un aprendizaje a esa edad. Por eso tú, como su padre, le debes hacer saber al niño cuándo actúa mal o bien. A veces puede ocurrir que educarlo o reprenderlo te cueste, ya sea porque te parte el corazón verlo triste o por otro motivo. Pero un buen ejemplo de castigo es llevar al niño que está haciendo una rabieta a su habitación, dejarlo solo, el llamado tiempo de descanso, y haciéndole saber que puede volver en cuanto haya sido capaz de controlarse. Así, el niño de la rabieta se sentará solo hasta que se calme y luego podrá volver a la vida normal. Si no educas a un niño porque te parece un trabajo duro, muy seguramente otra persona sí lo hará, y será más duro con tu hijo que tú. Otra forma de disciplinar o enseñarles algo es reconociéndoles el esfuerzo puesto para terminar una tarea asignada. Ojo, un niño disciplinado será un adulto disciplinado y probablemente una persona exitosa, claro. El crédito, aparte de él, también lo tendrán sus padres por haberlo criado y educado debidamente. Las siguientes dos reglas generales de disciplina te pueden servir. Limita las reglas. Exigirles cumplir muchas reglas al niño en lugar de ayudarle le provocará frustración. Si marcas límites, que sean reglas sencillas, claras y que sea capaz de cumplir. La falta de libertad produce un dolor muy similar a un trauma físico. Entonces tu hijo verá estas reglas como un castigo. Recuerda que es un niño y es tu hijo. Y la segunda, utiliza la menor fuerza necesaria para aplicarlas. No está bien hacer cumplir todas las reglas por las malas o aplicando fuerza física. Una educación estricta y dura no es igual a una buena educación. Trata siempre de dirigirte de una buena manera y con buenas intenciones. Así se logra el objetivo que quieres. De lo contrario, será muy difícil lograr la meta. En resumen, a nivel moral, no se trata de cómo proteger a tus hijos de todos los problemas y los fracasos, de tal forma que nunca sufran miedo ni dolor, sino de cómo maximizar el aprendizaje para que se enfrenten en la vida a todo esto, sin desmoronarse en el intento. Y también para que en un futuro ellos también sean unos buenos padres para tus nietos. No hay mejor regalo que unos padres responsables y valientes. La regla número 4 de 12 reglas para la vida dice, no permitas que tus hijos hagan cosas que detestes. Este video fue inspirado en el libro 12 reglas para la vida de Jordan Peterson. Coméntanos qué te pareció y si te gustaría que animemos más reglas de este libro.